Reculpa del amor Reculpa del amor Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Monotonía Sabía que esto pasaría Monotonía Yo sabía que esto pasaría Fue culpa de la monotonía Yo sabía que esto pasaría Sabía que esto pasaría Fue culpa de la monotonía Monotolía Tu culpa era mi autonomía Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y olvidaste de lo que hoy en día fuimos Y lo peor es que Fue culpa de la monotonía Y yo sabía que esto pasaría Monotonía Sabía que esto pasaría Monotonía Sabía que esto pasaría Pasaría, pasaría, pasaría Pasaría Tu culpa era monotonía Monotonía Mira, sabía que pasaría Mira, mon, monotonía Fue culpa de la monotonía Mon, mon, monotonía Mira, te culpaba la 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 monotonía